Tío, viene al teatro con la camiseta de Girona y lo tiene tatuado ahí. Madre mía, ¿no has tenido a todos los futbolistas? Arnau. Arnau es un gran futbolista. De que se ha hecho novia... ¿Quién es la novia? Ven aquí. Es la Carlota. ¡Eh, quito! ¿Cómo es que es la Carlota? ¡Quieto! ¡Perdón! ¡Hablo! ¡Éjale! ¿En la cama rinde? Sí, sí, ahí sí, ahí sí rinde. El día del Celta hizo un fallo. Uno. ¿Cuál fue? Que te lo sabes tú, porque no tienes otra cosa que hacer en tu vida. Que estar viendo aquí los partidos y decir, yo quiero ser entrenador. El sábado por la mañana para Madrid. Te vas a Madrid a verlo. ¿Y está ahí tu mujer? No, mi hermana. Tu hermana, claro, que vas a tener tu mujer. Y aquí he venido con mi hermana.